Radio TV, Tecópora, Comunicaciones, presenta Como transporte de ganados, no, no, no El colectivo estaba tan sobrecargado Que se paró con el motor recalentado Oyoaripa, Nahaniri Ahora no le arranca Somos personas humanas Basta de colectivos chatarra Artefacto compuesto de cuatro ruedas, motor, asientos, luces y maleta Que circula por las calles de la ciudad poniendo en riesgo la salud pública de cualquier usuario Exigimos el buen servicio y frecuencia del transporte público Amoter convoca a la gran movilización desde las 7.30 horas frente a la parroquia Virgen de Fátima de Presidente Franco Juntos estamos cumpliendo Además, apoyando el traslado de TESAI en Ciudad Presidente Franco La salud es de todos El pueblo es poder, poder ciudadano Todos a exigir el buen servicio del transporte público Tu participación Para de ¡Gracias! Música 21